¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, madre de Dios, me encuentro súper, súper bien, güeyones, el día de hoy. Hoy ando sin maletas, gracias al señor, la moto, pues, se siente muchísimo mal y ya no, la verdad. Y hoy voy para un cerro, voy a hacer una ruta de off-road que encontré en Wikiloc, se llama La Huasteca. Ahora, los cañones de La Huasteca, están aproximadamente a 30 kilómetros de mi ubicación, de donde me estoy despedando. Entonces, quería aprovechar para ir, disfrutar un rato, vacilar con la moto y hacerles un videíto para pedir off-road aquí en Monterrey. Así que los veo cuando estén adentro de la reserva La Huasteca. Bueno, madre, vean, queremos ir allá arriba, pero madre, no sé cuál será la calle, no sé si es por acá abajo. O por allá arriba, la verdad es que no tengo la menor, la menor, la menor idea. Se llama La Huasteca. Ya le he preguntado a tres personas, pero el inicio de la ruta no estaba marcada en el Wikiloc. Y yo no pago Wikiloc Premium como para poderlo tener, y de verdad, exacto. Vamos a preguntarle a este estádico, a ver si este mal sabe. Bueno, una pregunta, una pregunta. ¿Para el cañón de La Huasteca, madre? ¿El cañón de La Huasteca? Ajá, ¿por dónde entro? ¿Dónde es el cañón? Dice que es acá, pero no sé por dónde entrar. ¿No sabes? ¿Estás buscando la colonia? No, estoy buscando el cañón de La Huasteca. Ah, pues allá. Por allá, ajá. Te vas a ir a ir a la derecha, no le voy a ir a sacar vueltas, está puentecido, pero le vas a ir a la derecha. Ok, le doy a ir a la derecha y luego para la derecha, supongo. Sí, ya te vas a ir a la derecha. Ok, perfecto, gracias. Bueno, vamos a ver si es cierto porque no lo vi muy convencido este, madre. Madre, vean qué belleza, o sea. Madre, qué fresa se ve esta ahora acá. Ya llegó el parque y sí tenía razón el muchacho, era para allá directo, entonces vamos a intentar cruzar a ver qué nos dicen. Bueno, no nos dijeron nada. Dice Parque Nacional Cumbre Esla Huasteca. Qué belleza, por amor a Cristo. Chicos, tuve que comprar el Wikiloc. Ok, tiene 14 días de prueba, entonces bueno, voy a probarlo a ver qué tal. Porque no encontraba la manera de llegar. Le pregunté a varia gente y nadie sabía el lugar de los cañones. Increíblemente, nadie sabía dónde quedaban los cañones. Vamos en sentido contrario de la ruta porque quiero ir a ver la represa Rompepicos, se llama. O sea, represa Rompepicos, algo así. Qué hermosas montañas tiene la gente de Monterrey, en serio. Sí, según esto a mi izquierda pasa un río, pero yo no doy ni madres. Bueno, nos vamos a buscar la represa. A ver si la hallamos, hallamos. Si es que dice que según por allá abajo, baja un río, pero ma, eso está sequísimo. Seguro en invierno se pone bravísimo este río, pero... Porque el agua de teoría debería pasar por acá, según esto. Y pues no hay agua. La represa debe estar sequísima, entonces... Uy, pero vean qué buenos paredones, madre. Oiga, hasta marea. ¡Ay, aquí está la represa! Pero sí, desafortunadamente para nosotros no hay agua. Ahorita hay una sequía en Monterrey y eso se debe a que la represa esté vacía, claramente. Bueno, cruzamos el puente y damos la vuelta ya. Sí, una pena. Una grandísima pena que no estuviera funcionando. Vayamos hacia... Hacia los cañones, chiquillos. ¡Vamos a los cañones! ¡Vamos a los cañones! ¡Uh, uh, uh, uh! Bueno, chicos, vean. Yo creo que ya encontramos el lugar. Aquí, ¿cómo se entra el mapa en Wikiloc? ¿Cómo hay? Vamos a entrar el mapa, ahora sí. Nos fuimos. Pero acabamos bien, creo. ¡Opa! ¡Está chucada, está chucada! ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? Vamos a entrar el portal abierto y pasemos. Dice... Rueda de Medicina. Bueno, dice, no sé. Déjame ver. Cuazteca Magia, dice. Está bonito. ¡Vamos, vamos! Cómo baila, cómo baila, cómo baila, cómo baila la bichilla, cómo baila. Es que no se nota, papi, pero esta barra está muy suelta, está muy, muy suelta. Ojo, que me voy de chupa. Toqué el freno adelante, sí, muy heavy metal, y aquí para donde, para allá o para acá. Es para allá. Pero vean qué belleza, nada más, vean qué belleza, más. De verdad, chiquillos, de verdad, estoy impactado con la belleza de este lugar. Qué lindas están estas montañas, madre. Son increíbles. Y qué puto calor está haciendo, madre. ¿Ven aquí qué parrilla? Está muy suelto, está muy suelto. Mira. Eso. Aquí veo llantas de bicicleta, hay que andar con cuidado, entonces, porque después nos tomamos un ciclista de frente y podemos jalarnos una torta. Pero vean nada más qué lindo este lugar, madre. Ay, papillo. Ay, papillo. Se pone malcriada. Se pone malcriada la bicha. Opa, que me pongo malcriada yo en el suelo, weo. Llegamos Creo que era aquí Creo, espero Vamos a parar ahí Vamos a apagar aquí Y solo me lo voy a llevar a ustedes A ustedes nada más Vamos aquí esta cosa Ah, pero no es aquí, man Bueno, aquí está, tánis, pon unas fotitas La ruta que Que esta gente trazó es para Para allá Bueno Aquí sonrían, Willa, sonrían Vamos a ver una fotita aquí Bomboclata Demos la vuelta hasta Chapi, vámonos Ves que me dice que es de aquí para adentro Será ahí para adentro o más? Vamos a ver No creo, pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí nos vemos, eh. ¿Dónde estoy en el mapa? ¿Qué, nos mandamos por ahí? Vamos por ahí a ver qué vemos, ¿sí? No, no, no. No, no. Eso es de ciclismo. Mierda. Y lo más mierda es que se me ve la moto a un lado. Voy a echar un vistazo, ya vengo, Huilas. Pues la verdad no sé a dónde sale. Hay unas partes bien estrechas. Vamos a intentarlo, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Chicpo mero. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ver por donde cruzamos aquí Vamos a ver Vamos a ver El putazo sin espinas Por aquí no se puede Podría mandarme por aquí la verdad Ahora que me mando Vamos a ver Me quedé pegado como un soplador de gaitas En terreno de arena Que mierda Bueno saquemos esta hora Vamos a ver Vamos a ver Veo lo que iba a dejar aquí El control del drone no se en que momento se abrió esta barra Bueno Pues no me estoy hundiendo más De madre Ok La pesadisa oiga No Ay que bonito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que hace uno cuando una moto de 245 kilos se la entierra que hace, sacarla eso es lo que hace si le doy más gas se va a enterar más ahora intentamos no 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 Gracias. ¿Ya lo logramos? Bueno, lo logré. Ya había salido, la verdad. Ahora bien. Mira bien, ¿dónde está el telón? Ay, puta, ¿qué parió, mamá? ¿Ah? ¿Qué parió, mamá? Siga, siga, papi. Seguimos, Max. Bueno, Max, como me pueden escuchar, estoy re agitado. Pero re agitado. Ah. Listo, ya, me falta esta parte ya. Listo, ya, ahora sí. Bueno, me siento demasiado débil. Demasiado, demasiado débil. Ah, ya, ahora sí. Bueno, chicos, vean, no lo logramos. Perdimos esta vez. Pero hay que ser prudentes. Y la verdad es que yo no fui nada prudente hoy. No me traje agua, no me traje snacks. Me siento súper débil. Aún me quedan 60 kilómetros para salir y llegar a la casa. En la primera pulpería mini súper, cualquier mierda que vea, me voy a tomar como un galón, madre, de fresco. Les quedé mal, Willos, les quedé mal. Pero bueno, lo intentamos, que es lo que importa. Los dejo hasta aquí y los veo en otro video más. Voy a salir de esta hora. Pero ya. Y bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el puro final del video. Claramente, ustedes lo notaron. La inexperiencia me pasó una muy mala jugada. Ese día casi me hubiera deshidratado. Las cámaras se calentaron tanto que dejaron de grabar en un momento. Entonces tuve que esperar a que se refrescaran un poco, que bajaran la temperatura. Estábamos casi a 40 grados, maes. Yo no llevaba agua, no llevaba comida. Estaba mal dormido, estaba mal comido. Y tras de eso, invento meter una moto de casi 250 kilos en un trillo de bicicletas. Donde no pasa nadie, donde yo estoy solo, donde me puede salir una culebra, lo que sea. Maes, son barras muy peligrosas. Y la necesidad de imaginar y de crear contenido en estas situaciones, a uno lo llevan a hacer cosas a veces que son un poco estúpidas. Entonces, por favor, cuídense un montón. Traten de andar siempre en grupo. Traten de andar siempre hidratados. Traten de siempre andar comida, maes. Y cuídense por ahí, que los esperan en su casa. Y si no los esperan, es por feos. Provia. 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 Provia.